En primer lugar, el profesor doctor Miguel Ángel Farroni, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, hará entrega de una distinción de visitante ilustre a Marie Monique Robin. Gracias. Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Médicas. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas declara visitante ilustre a la señora Marie Monique Robin por su compromiso con la defensa de la salud y la vida. En segundo lugar, el diputado provincial José María Tessa hará entrega una declaración de visitante ilustre que ha sido declarada por la Cámara de la Provincia de Santa Fe. Gracias. La Cámara de Diputados de la Provincia declara visitante ilustre a la señora Marie Monique Robin, Sala de Sesiones, 31 de octubre de 2013. Bueno, mucha emoción, de verdad. Bueno, me alegro mucho estar aquí para hacer esta presentación de mi último documental que salió hace un año en Francia, en Alemania, en muchos países y del libro que lo acompaña. Antes de decir algunas palabras sobre el documental, quisiera saber quién ha visto el mundo según Monsanto, aquí en la sala. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, mucha gente. Entonces, este documental que ustedes van a ver es una primera aquí en Argentina. Es un poco la continuación del documental del mundo según Monsanto. Después hubo otro que era nuestro veneno de cada día. y antes había tres. Uno se llamaba Argentina la soja del hambre, se hizo en 2005. Otro se llamaba Trigo, la muerte anunciada del trigo, que era toda la historia del trigo desde el principio hasta hoy. Y el último era sobre la biopilatería. Entonces, eran cinco documentales que denunciaban los efectos negativos, el desastre, se puede decir, después hablamos también de esto, pero del sistema agroindustrial para el medio ambiente, para el agua, para los agricultores que producen estos productos, incluidos los transgénicos, y también para los consumidores, que somos todos. Y entonces siempre cuando presentaba estos documentales se me hacía una pregunta, si hay otras alternativas y si se puede alimentar el mundo sin agrotóxicos. Ustedes seguramente han oído que si prohibimos los agrotóxicos, no vamos a poder alimentar el mundo, ¿no? Todo el mundo ha oído esto, ¿no? Y entonces yo me dijeron que es una pregunta muy legítima y decidí, pues, hacer otra investigación. Estuve, como ustedes van a ver, viajando con mis colegas que están aquí. Aplausos para ellos. Con Marc y Guillaume hicimos el mundo según Monsanto, los tres. Y, bueno, estuvimos en muchos países y llevamos como 10 años trabajando juntos. Y, bueno, entonces la pregunta era muy legítima, si se puede alimentar el mundo sin agrotóxicos. Cuando empecé el trabajo yo me dije también, muy extraño porque la gente que dice que no vamos a poder alimentar el mundo sin agrotóxicos, se olvidan de decir que tampoco lo alimentamos con agrotóxicos, ¿no? Porque hay un millón de personas en este mundo que sufren el hambre y yo digo que es un gran fracaso finalmente del modelo agroindustrial porque se invirtieron millones y millones de dólares y, bueno, de dinero y resulta que hoy en día uno de seis personas no come suficiente. Entonces, pero la tomé en serio la pregunta porque para acabar con los prejuicios, para acabar con la desinformación, hay que trabajar, ¿no? Entonces, salí y trabajé, como ustedes lo van a ver desde el principio del documental, trabajé muy estrechamente con el relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, que se llama Olivier de Schutter, que hizo un informe en Ginebra, en las Naciones Unidas, diciendo que sí queremos alimentar al mundo y enfrentar los grandes desafíos que nos esperan y que ya han comenzado, como el cambio climático, la escasez programada del petróleo, del gas y la crisis de la biodiversidad, etc. Tenemos que cambiar de paradigma hacia la agroecología. Salí y de verdad no sabía lo que iba a encontrar porque la propaganda es tan grande de que si pasamos a un sistema orgánico vamos a perder muchos rendimientos, no sé, muchas cosas que se decían. Entonces, decidí verificarlas todas en el terreno y así se hizo ese documental. Y antes de que ustedes lo vieran, quisiera que se hiciera un gran aplauso para los campesinos, porque este documental es un homenaje a los campesinos huerteros. ¿Dónde está Ida? Acá, bueno, compañera. Bueno, Ida y todos los compañeros que trabajan aquí y producen alimentos sanos con la agroecología. Entonces, yo quisiera un gran aplauso a los agricultores del mundo, porque es el oficio mayor de este planeta, porque todos ustedes, si no hay un productor que siembra una semilla en el suelo, ya se acaba todo, ¿no? Entonces, un aplauso para los campesinos. Entonces, nosotros vamos a volver a hora y media, el tiempo de tomar algo, que trabajamos mucho desde las siete de la mañana, y en hora y media vuelvo para las preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.